¡Hola Aventureros! Hoy vamos a hacer un paseo en barca por el Parque Natural de la Albufera. Este parque natural se encuentra situado a unos 10 kilómetros al sur de la ciudad de Valencia. Tiene una extensión de casi 24 kilómetros cuadrados y está rodeado de 223 kilómetros cuadrados de arrozales. La profundidad media del lago es de un metro. A orillas de la Albufera podemos encontrar las típicas barracas valencianas que eran las casas tradicionales de la zona. El Parque Natural de la Albufera ha sido escenario de algunas series y películas. La Albufera es una zona de paso para muchas especies de aves migratorias. Su valor ecológico es muy grande, ya que aquí se encuentran especies de gran valor ecológico en peligro de extinción, como el Fartet y el Samaruc. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este parque es muy típico la pesca de la anguila. Por lo que el plata tradicional de la zona es el conocido como alch y pebra, a base de anguilas y patatas. Música 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 El origen del lago de la albufera se remonta a comienzos del Pleistoceno. Su formación es el resultado del cierre de una antigua bahía por un amplio cordón litoral entre los ríos Júcar y Turia. La separación definitiva entre la albufera y el mar se dio durante la época romana. Música 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 Hasta la próxima aventureros.